No te esperes ver borrea Puedo estar cien años sin hablar Aprendí a cerrar la boca en el penal Que aunque esté lejos ya Siempre me quedará La boca de los besos al mar Los besos de dientes rotos Y deténerme en tu locura Hacerme el mundo a mi altura Le da cuerda a mi reloj Cierra la puerta de la obligación Me sobra el mundo si tengo Tu nariz contra mi ombligo Quiero quedarme un ratito más Solo un ratito más Solo un ratito más ¿Qué puedo hacer si me cuelgan? Hacharme espantada, idiota Quiero estar solo contigo, amor Buscamos un rincón Buscamos un rincón No sé cuántas estrategias me ocurren Nunca te impresioné Y a pesar de lo que intenté yo seré Lo que tenga que ser No supe contener La rabia de los destetados La risa de los colgados Si me viene un tabardillo Ponte lejos de este brillo Me sobra el mundo si tengo Tu nariz contra mi ombligo Quiero quedarme un ratito más Solo un ratito más Solo un ratito más ¿Qué puedo hacer si me cuelgan? Hacharme espantada, idiota Quiero estar solo contigo, amor Buscamos un rincón Buscamos un rincón La rabia de los destetados La risa de los colgados Si me viene un tabardillo Ponte lejos de este brillo Me sobra el mundo si tengo Tu nariz contra mi ombligo Quiero quedarme un ratito más Solo un ratito más Solo un ratito más ¿Qué puedo hacer si me cuelgan? Hacharme espantada, idiota Quiero estar solo contigo, amor Buscamos un rincón Buscamos un rincón Mi compadre, mi compadre, mi compadre Tengo algún pediquito en la piedra Me quedé en el rellanito con los gamberros ¡Ustedes! Me quedé en el rellanito que tú Me quedé en el rellanito con los gamberros Me quedé en el rellanito con los gamberros Me quedé en el rellanito con los gamberros Me quedé en el rellanito que tú Se me escapa algún pediquito en la piedra Se me escapa algún pediquito en la piedra Me quedé en el rellanito con los gamberros 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 ¡Gracias a mi compadre Poncho! ¡Gracias a mi compadre Poncho!